Veamos cómo eliminar objetos no queridos en fotos. Vemos aquí dos versiones de una misma foto, a la derecha la original, en el que se ve aquí al fondo estas dos personas jugando y aquí a la derecha esta otra persona. A la izquierda tenemos una versión de la foto en la cual esas personas han sido eliminadas sin que se note. Para eliminar objetos de nuestras imágenes contamos en Photoshop con distintas herramientas, fundamentalmente las que se localizan aquí, Spot Healing Brush Tool, Healing Brush Tool o Patch Tool, pero también el uso de los tampones, el Chrome Stamp Tool puede ser utilizado. Sin embargo esto suele ser para eliminar partes muy concretas y detalladas de una imagen y tenemos que hacer nosotros prácticamente todo el trabajo. Sin embargo Photoshop cuenta con alguna otra herramienta menos conocida pero que en gran medida automatiza el trabajo con magníficos resultados como los que estamos viendo en estas imágenes. La herramienta en concreto tiene el nombre de Content Aware Fill. Lo que ocurre es que dentro de los menús no es demasiado sencilla de encontrar, incluso cuando la encontramos no puede utilizarse porque para utilizarse primero tenemos que haber hecho una selección concreta. Vamos allá. Esta es la imagen original. Lo primero, aquí el background está bloqueado, por lo tanto arrastramos el background sobre el icono de crear una nueva capa. Ya tenemos background copy. Vamos a llamarle por ejemplo eliminar. Ahora seleccionamos la herramienta lupa y acercamos la zona de la imagen en la que queremos trabajar. Y ahora selecciona la herramienta lazo. Con la herramienta lazo seleccionada vamos a hacer un contorno que rodee al objeto que queremos eliminar. Es importante que no esté justo sobre el objeto, así que mejor que esté un poco alejado. Por ejemplo, lo voy a ir haciendo, ahí lo estás viendo, rodeando toda la parte que queremos que desaparezca. Aquí estoy ya terminando. No he hecho más que seguir el contorno, como puedes ver. Y ahora, ahí al unirse, nos crea una selección que rodea la figura. Ahora pulsa en Edit y dentro de Edit pulsa en Fill. Y ahora aquí es donde nos aparece la posibilidad Use Content Aware. De las distintas opciones que hay, utiliza lo de Content Aware. Pulsamos OK y sin más, observa como ha desaparecido. Pulsamos en Select, Deselect y ahí tenemos este fondo sin el objeto del que nos ha quedado traza. Si ahora nos alejamos, observa el resultado. En otros casos, como en este, puede que sea un poco más complicado, aunque es muy sencillo. Igual, vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Vamos a acercarnos a la imagen y vamos a hacer el contorno. No voy a repetir el proceso en el video tutorial, simplemente rodealo, no tocando en nada del objeto que quede dentro del contorno y sin tocarle. Ahí lo tenemos ya seleccionado. Aquí la cabeza del joven toca justo en el hombro. Aquí hay que hacerlo un poco más en detalle, pero en el fondo es igual de sencillo. Y volvemos ahora a Edit, Fill, Content Aware y observa de nuevo como nos lo ha eliminado. Select, Deselect. A diferencia del otro, aquí habría que hacer algún otro retoque. Por ejemplo, observa aquí como en esta carretera que se ve, falta un trozo y aparece verde. Si lo alejamos prácticamente no se nota, pero siempre contamos con las otras herramientas. Aquí lo tenemos a un tamaño para ver el aspecto que presenta. Ahí tenemos la imagen, aquí era donde estaba. Esto con alguna de las otras herramientas que decíamos antes se arregla también en un momento, pero el resultado en los dos casos creo que es muy bueno, muy sencillo y muy rápido.